La construcción de la democracia no es concebible desde mi perspectiva y afortunadamente también desde la perspectiva institucional del IEPCO, del INE y de otras instituciones que son el único mecanismo para el ejercicio de los derechos sin la participación de todas las voces. La democracia sin inclusión no es democracia, asegura la consejera electoral del IEPCO, Naima Enríquez Estrada, por lo cual celebró la implementación del protocolo trans en la entidad, medida que fomentará la inclusión de cualquier persona en los procesos electorales. Luego de su participación en la presentación de esta nueva medida en materia electoral, la consejera señaló que este paso es el principio de un camino en el que se tienen altas expectativas para permear la inclusión en la sociedad oaxaqueña. De igual forma, añadió que es de reconocerse el respaldo del INE para llegar hasta este punto. Desde hace muchísimos años, la lucha por la igualdad y por construir escenarios democráticos implica forzosamente por ecuación elemental la participación de todas las personas, sin ningún distingo. Yo soy una convencida de que los proyectos demócratas lo son, en tanto están participando las voces que van a tener, cuyas vidas van a tener consecuencias de las decisiones que otras personas tomen. Entonces, participar en la toma de decisiones, en las aportaciones, en las disidencias, en los pesos y en los contrapesos, es muy importante que se haga desde la pluralidad, desde la diversidad de todas las voces. También destacó lo fundamental de la participación ciudadana con miras a convertirnos en una sociedad plural, inclusiva y, sobre todo, democrática. En ese sentido, añadió que de a poco en Oaxaca se va avanzando con rumbo fijo hacia un objetivo definido, la no discriminación y la inclusión. Esta medida de nivelación que está inspirada en el principio de igualdad, en el principio universal de la igualdad, es una acción práctica que tutela el derecho de las personas trans al sufragio. Y el sufragio es una traducción del ejercicio de un derecho humano, el derecho político a la participación, el derecho a la participación política, quiero decir. Por su parte, Edgar Humberto Arias, delegado del Instituto Nacional Electoral, describió algunos de los puntos fundamentales contenidos en el protocolo trans, el cual se pondrá en marcha el próximo 1 de julio, cuando se lleven a cabo las elecciones. Bueno, pues el funcionario de Casilla no tiene por qué cuestionarle ni preguntarle absolutamente nada, simplemente corroborar que esté debidamente inscrito en la lista nominal, que la persona no haya votado antes ya, o sea, que no venga marcada la credencial, que no tenga el tintado del dedo, y proceder a entregarle las boletas sin ningún problema, para indicarle dónde va a votar, etc. De esta manera, se espera que los resultados obtenidos tras los comicios sean positivos y sirvan para sentar bases sólidas de cara a futuras jornadas electorales. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Erick Ríos.